Deporte es inclusión. La Municipalidad de Miraflores desarrolla en forma permanente un programa de actividades deportivas orientado a este segmento poblacional. En la Semana Internacional de la Persona con Discapacidad Auditiva, por ejemplo, ofreció el de volei. Utilizando lenguaje de señas, la instructora enseñó los fundamentos de esta disciplina. Agradezco mucho la gestión, sobre todo el podernos invitar y disfrutar de una instalación tan bella, tan segura y sobre todo que nos dan la oportunidad. Mientras tanto, en el básquet en silla de ruedas, las participantes demostraron que nada detiene la práctica de su deporte favorito. El deporte, más allá de ser un deporte, da vida a las personas con discapacidad. Nos ayuda bastante en el tema de la movilidad y eso es muy accesible y muy bueno. Por eso aplaudo la iniciativa del alcalde en ese tema. Muy agradecido porque las chicas de verdad se nota que tienen al menos un lugar donde puedan practicar deporte y pueden intentarlo. El constante apoyo de nuestra comuna al deporte inclusivo es posible por la labor conjunta de las áreas de educación, deportes y recreación y OMAPED, entidad encargada de promover iniciativas de esta naturaleza. Invitamos a todos los miraflorinos y no miraflorinos a que vengan a estos talleres. Pueden venir, inscribirse acá y cualquier otra información en el Facebook Deportes Miraflores. Miraflores, distrito inclusivo.